Nuestra prioridad en términos de subsidios, tanto a la energía como al transporte, va a estar orientada a la demanda. Dejamos de debatir cuestiones que no hacen a que el que más lo necesite sea en tal caso el que recibe ese subsidio. Y ayer mismo yo ponía el ejemplo con mi caso particular, digo que a mí me subsidian el boleto del colectivo, la verdad es que es una injusticia para el que no tiene nada y que ni siquiera se puede subir a uno porque no tiene ni siquiera para comer. Así que eso es una decisión del presidente Milley en la que se está trabajando y en la que en el corto plazo van a tener novedades tal como hemos anunciado.